El partido entre México y Gales, que sirvió como despedida del tricolor ante su afición en Estados Unidos, no tuvo nada de amistoso y un jugador del equipo europeo terminó con el pulmón perforado, por culpa del chicharito, Hernández Ashley Williams, capitán de la selección. Compartió en Facebook que sufrió varias lesiones que le provocaron una perforación de pulmón, lo que lo condujo a un colapso pulmonar. Todo esto ocurrió tras un fuerte choque que tuvo con el delantero mexicano, Javier Hernández, al minuto 20 de tiempo corrido. ¡Gracias!